Nunca fantaseaste con recorrer, subirte a una van, un vehículo, recorrer, pasar provincias, países. Sí, obvio que uno fantasea con esa, pero ¿quién no? Es una vida como muy simple, ¿no? Claro, pero no pasa de la idea de la fantasía, porque después tenés que cumplir con horarios de trabajo, las condiciones normales que nos retienen a todos, ¿no? Sí, pero hay personas que se animan a hacer eso, hay personas que se abren un Instagram, empiezan a recorrer el mundo, se suben a la traffic y lo hacen realidad. Una cosa son las palabras y otra encontrarse con los protagonistas de esta recorrida, de este paseo fenomenal y por eso vamos con nuestro móvil, está Lucas, para conocer a estos personajes. A los protagonistas. Dale. A los protagonistas, nada más y nada menos. A Ludmila y a Lucas que están acá con nosotros y que llevan muchos kilómetros en el lomo ya, porque arrancaron allá por marzo, recorriendo ya buena parte de la Argentina, no toda, van a seguir, no sé si más todavía, pero por eso también entonces les vamos a consultar. Aquí están, a las espaldas de Cristian, la traffic de Vida Simple, que ahí tiene los logos de YouTube y de Instagram, donde ya no más los pueden empezar a seguir o donde se pueden suscribir para ver cómo viajan. Ludmila, Lucas, buen día. Cuéntenos un poco cómo es la historia, cómo arrancaron, qué llevan recorrido. Buenos días, ¿cómo están? La historia arrancó con un sueño hace algunos años y bueno, de hace unos cuatro meses más o menos, cinco, decidimos como dejar todo, comprarnos esta traffic e invertir nuestros únicos pesos que teníamos en armarla y para poder viajar y recorrer Argentina juntos. Bien, cuando dicen dejar todo, Ludmila, ¿de qué se trata? ¿Ustedes tenían trabajos clásicos con horario, con sueldo y demás? ¿Y todo atrás? Literalmente todo, o sea, teníamos nuestra casa, nuestros trabajos, así que fuimos y hablamos con nuestra familia y dijimos, creemos que es el momento de animarnos a hacerlo, así que dejamos todo lo que teníamos y dijimos, si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así que nos animamos y invertimos en nuestro sueño también. ¿Hubo cierta resistencia en ese mensaje o no? ¿O le dieron para adelante sin problema? ¿Y de qué trabajaban? Bueno, yo en realidad siempre trabajé del arte, así que por lo menos yo pude seguir como trabajando de lo mismo ya que es un trabajo más freelance. Él sí trabajaba quizás en un lugar más como independiente, así que tuvo como que dejar su trabajo y meternos de lleno en esto. Nuestra familia siempre supo más o menos que a nosotros nos gustaba viajar, así que no les sorprendió mucho la noticia, la verdad. Así que ellos estaban contentos y obviamente fueron de mucho apoyo y fueron los que invirtieron también en este sueño, así que sentimos que nos están acompañando como en toda esta travesía también. Ahí va. Bueno, Lucas, ¿nos podés mostrar un poquito también cómo fue quedando, cómo la fueron armando? Está muy linda. ¿Tiene nombre la Traffic? ¿Está bautizada, no? No, Ludmine le dice la viejita, pero no tiene nombre todavía. Bueno, ¿cómo fue armar la viejita? ¿La armaron ustedes? ¿Pidieron ayuda? Y entiendo que hay cosas que no son fáciles de instalar. Veo una canilla, por ejemplo. Bueno, la canilla sí le hice yo, pero la mayoría, los muebles, todo un amigo, mi papá, fue todo en conjunto. Ah, bien, ¿bancó bien la familia entonces, sin resistencia? Sí, siempre entre todos íbamos haciendo, nos iban dando una mano, íbamos viendo mucho video de YouTube, mucho, y bueno, y así fuimos armándolo. Bueno, hablando de videos de YouTube, ¿podemos observar si entramos a Vida Simple en el canal de YouTube? Muchos viajes, muchas recorridas. ¿Por dónde han anduido, han dado, perdón? Anduvimos por todo el sur por ahora, fuimos hasta Calafate de Buenos Aires, recorriendo todo lo que es como la cordillera, ruta 40, y bueno, volvimos por el mismo lado a Buenos Aires, y de Buenos Aires salimos a Rosario, y la idea es seguir al norte, todo por esta misma ruta. Bien, ¿y cómo se sostienen en todos estos meses, que van parando en algunos lugares? ¿Estuvieron trabajando como voluntarios, colaboraron en algunos contextos complicados en el sur con los incendios? Sí, en realidad uno de los motivos también del viaje, más allá de conocer lugares lindos, es poder compartir con la gente de nuestro país. Fue uno como de los motivos que nos incentivó a salir, y estuvimos como voluntarios en la zona de incendios en el sur, ahí ayudando a construir algunas casas. Después, más al sur, en Calafate, estuvimos como voluntarios también en una chacra, todo eso por amor a las personas, pero después nosotros nos sostenemos haciendo artesanía, yo pinto murales, así que entre los dos hacemos murales en los pueblos donde vamos frenando, también hacemos artesanía, mates pintados, veladores artesanales, y también hay mucha gente que apoya y que sueña junto con nosotros, y que también económicamente invierten, así que eso también es un apoyo re grande, porque sabemos que hay gente que apuesta a lo que estamos haciendo también, y quizás nos animan, pero invierten en el sueño del otro, y eso también es re lindo, así que con eso vamos moviéndonos. Bueno, hablando de gente que aporta, ahí por atrás de cámara está Elías, que los está recibiendo aquí en Rosario. ¿Por qué Rosario? Porque siempre estuvo cerca, es el chiste fácil. La verdad que no conocíamos Rosario, vivimos en Buenos Aires, acá 300 kilómetros, y nunca habíamos venido para este lado, y bueno, justo teníamos a Elías, y creo que le pegamos la vuelta a Rosario varias veces ya. Perdón, ¿desde cuándo llegaron y cuándo se van? Llegamos el jueves pasado, o sea, ya una semana, y nos vamos el martes. Así que nos quedamos varios días, no nos quedamos tanto tiempo en las ciudades, pero bueno, nos gustó mucho Rosario. Bien, ¿por dónde anduvieron? ¿Qué lugares pudieron conocer? Digo, más allá de los clásicos, cuando vienen con alguien que vive acá, por lo general te lleva a otros lugares que lo que indica el turismo de ley. Bueno, una de las cosas que nos daba gracia es que queríamos hacer el tour por donde estuvo Messi, así que acá el futbolero, y jugamos al mural de Messi, así que estuvimos conociendo el mural también. Como con eso era el tema murales, ¿qué te pareció? Nada, increíble, increíble, una locura el mural que hicieron, la verdad. Tiene muy buenos artistas, Rosario, y eso también me di cuenta, increíble. Y estuvimos también por el monumento, que fue como lo primero, el de la bandera, lo primero fue, tenés que conocer el monumento, así que llevamos al monumento. Y también Eli, que es el chico que nos está hospedando, él hace parapente. Entonces dijo, bueno, tengo unos amigos que si ustedes animan los pueden sacar a volar, así que él nos hizo parte de esa locura también, así que estuvimos volando ahí en parapente. Y conociendo un poco la zona de la costanera, también muy hermosa. Bien, ¿eso ya está en redes? ¿Ya se puede ver lo que estuvieron haciendo en Rosario? ¿O lo van a cargar en un tiempo? Estamos empezando a editarlo, así que en estos días va a estar el video ya. Ahí va, buenísimo. Bueno, chicos, ¿cómo sigue entonces? ¿Se van para el norte? ¿Va a haber un paso por Córdoba? ¿Cómo es el recorrido? Ahora el martes nos vamos para Córdoba, vamos a estar en un hogar de niños ahí colaborando un tiempo, no sé cuánto, y bueno, después conocer un poco Córdoba, tenemos varios amigos y la idea es seguir para el norte. Bien, seguir para el norte de Argentina, y ahí va a haber un límite. ¿Se va a romper ese límite y se van más para arriba? ¿Vamos a cruzar la frontera? ¿O por el momento con Argentina se conforma? Por ahora, hasta noviembre, que se casa mi hermano en Buenos Aires, tenemos que volver. Ahí va. Y después sí, la idea es hacer la ruta 3 a Ushuaia, todo por la costa, todo el verano. Y si está abierto Chile, que supuestamente va a estar abierto, cruzar por abajo y hacer la patabaña chilena y subir por ahí. Bien, y hasta ahí llegan los planes, después se verá. Después se verá. Nunca tenemos todo muy, muy planeado, así que estamos abiertos a que la ruta siga para otros lados. Si les gusta demasiado un lugar, pero demasiado, les voló la peluca como quien dice, ¿tirarían el ancla ahí, así sea, un lugar random que no tiene nada que ver con su vida, con su desarrollo, con nada? Yo creo que sí, estamos abiertos a eso. No solo el lugar así, sino que la gente, más que nada, ¿no? Yo creo que la gente hace más el lugar que el paisaje. Estuvimos en lugares increíbles como Chalten, que no es tan conocido, pero es un lugar fantástico, que también la gente es increíble. Entonces creo que la gente hace los lugares. Por eso creo que Rosario nos gustó mucho, porque la gente que fuimos conociendo también nos fue hospedando, nos fue amando, y creo que eso también tiene Rosario, ¿no? Bueno, gracias, chicos. Bueno, conocemos entonces Vida Simple, ahí están Ludmila, Lucas, así, de esa manera, simple, viajando, moviéndose de lugar en lugar, y efectivamente, como ustedes contaban en la introducción, se animaron, y eso que todos alguna vez fantaseamos, fundamentalmente cuando estamos muy cansados, a veces, y renegando con nuestras actividades y responsabilidades, se animaron, y bueno, finalmente comenzaron a recorrer el país. Modelo 92, la Traffic, se la banca, ¿no? ¿Ningún problema mecánico hasta ahora? La viejita, es modelo 92, se la banca, está todo ok, renegaron un poco, vi que andaban a los saltos en el sur, en camino de Ripio, ¿cómo anda? Tuvo sus problemas, así como fue una aventura, la agarramos, la compramos, la armamos y salimos. No sabíamos que había ahí adentro, yo mucho que no sabía lo que había ahí, y bueno, se fue rompiendo en el camino, pero también lo que se va rompiendo nos va haciendo conocer gente, gente buena que nos remolca en cualquier lado, mecánicos, ya tenemos muchos amigos mecánicos, que nos fueron ayudando, soldando, y a veces los pueblos te dicen, dame lo que pueda, o no me des nada, te lo hago de onda, creo que también eso es lindo, ¿no? Obvio que nos gustaría una Sprinter 0 kilómetros, sería el sueño de todos, pero es lo que hoy tenemos, es más grande que Ludmi, más chica que yo, está en el medio, es la del medio, pero sí, obvio, es viejita y se va a romper, pero también la vamos disfrutando así. Bueno, gracias chicos, ahí está entonces la data que nos faltaba, porque claro, nos quedábamos con los protagonistas, y la viejita también es la protagonista, los chicos de vida simple, entonces que andan y andan y andan por Argentina. Verdadero turismo aventura, gracias Lucas.